Hola amigos, el día de hoy vamos a hacer un video dedicado a la Versys X por petición de Club Versys X Bogotá. Siendo esta una de las motos de aventura de mayor demanda en el mercado, por su bajo costo y por su excelente desempeño, vamos a dedicarle el día de hoy un video a mostrar cómo cambiar la rueda delantera y cómo cambiar la rueda trasera, ya que si estás con ella y en algún lugar te pinchas o tienes algún inconveniente, muy seguramente la persona que tenga que bajar la rueda no va a tener idea de cómo hacerlo. Así que no te vayas, quédate hasta el final y vas a aprender cómo poder salir de una situación de estas tú mismo. La Versys X ha sido una moto que ha tenido muy buena acogida, ya que Kawasaki de manera muy inteligente utiliza uno de sus motores más confiables, el mismo motor utilizado para la Ninja 300 y desarrolló toda una moto trail alrededor de este motor, haciendo modificaciones en el chasis para tener una moto de aventura a un bajo coste y unas excelentes prestaciones, además de una gran confiabilidad. El día de hoy, debido a una charla que tuvimos la semana pasada con todos los amigos de Versys X Bogotá, vamos a hacer este video para explicarles a todos ellos y a todas las personas que quieran comprar esta motocicleta cómo poder desmontar la rueda delantera y la rueda trasera, además de cómo poder hacer el cambio de pastillas. Entonces, acompáñenos. Lo primero que vamos a necesitar como herramienta va a ser una llave o copa 17 milímetros, una llave o copa de 27 milímetros. Para soltar la mordaza del freno, vamos a requerir una llave o copa de 12 milímetros. Y finalmente, si queremos hacer el cambio de las pastillas delanteras, vamos a requerir una pequeña copa de 8 milímetros. El procedimiento lo iniciamos utilizando unas pinzas para poder retirar un pasador de seguridad que traen estas ruedas. Lo siguiente que debemos hacer es, utilizando la llave número 17 y con la copa número 27 en el otro lado, hacer una fuerza para desmontar completamente la tuerca. Una vez hemos soltado la tuerca, vamos a desmontar los tornillos que aseguran la mordaza. Estos tornillos requieren el uso de una copa o de una llave de 12 milímetros. Haremos fuerza hacia atrás y tendremos afuera nuestra mordaza, facilitando todo el resto de operaciones. El siguiente paso, y empujando la moto hacia atrás para facilitar la extracción del eje, vamos a retirarlo haciendo un poco de presión sobre el mismo. y una vez lo retiramos, nos vamos a encontrar con que la moto tiene un pequeño buje que va a ir al costado, a este lado de la rueda y vamos a retirar la misma. Debido a que la moto no se sostiene en posición uniforme, no se sostiene por sí sola en esta posición, volvemos a instalar el eje y con la ayuda de algo vamos a colocarla. Para que descanse. En este caso, la motocicleta por tener maletero se sostiene en equilibrio y no es necesario colocarle un apoyo extra a esta parte delantera. Cuando no tienen el maletero, puede ocurrir que la moto tienda a irse hacia adelante y requeriremos en ese caso el uso de un gato o soporte para que la moto quede en posición y no se vaya a venir hacia adelante. En este caso, como tenemos la mordaza ya abajo, vamos a mostrar el procedimiento para el cambio de las pastillas, algo que es supremamente sencillo. El único pasador que tienen las pastillas en la mordaza delantera es este pasador que está ajustado y requiere el uso de una copa o una llave 8 milímetros. Lo que vamos a hacer es desmontar este pasador y al retirarlo y soltarlo completamente vamos a tener acceso libre a las pastillas. Lo retiramos. Vamos a ver cómo podemos retirar las pastillas de una manera bastante sencilla. Un tip adicional. Estas pastillas por manual de fabricante requieren ser reemplazadas cuando el material de fricción está por debajo de 1.5 milímetros. Es decir, cuando el material que tenemos entre la pastilla y el disco tiene menos de un milímetro y medio de espesor. En este caso estamos haciendo un ejemplo de cómo se pueden desmontar las pastillas. En el caso de que ustedes decidan hacerlo en sus casas deben mantener siempre una limpieza correcta de esta zona. Así que para colocar unas pastillas nuevas se debe hacer mantenimiento completo a los cálipers, a los émbolos y mantener toda esta zona completamente limpia sin ningún tipo de lubricante. Vamos a proceder a instalar las pastillas y lo que vamos a hacer es colocar la pastilla del lado externo vamos a tener una piecita acá que vamos a asegurar al borde interior de la pastilla de esta parte de la mordaza. Vamos a ubicar la pastilla y vamos a colocar la segunda pastilla nuevamente en la misma posición teniendo en cuenta este pequeño pin ubicado allá en la parte del fondo. Lo siguiente que vamos a hacer una vez ubicadas las pastillas es ejercerles una pequeña presión hacia acá debido a esta plaquetica que es la que se encarga de presurizarlas y lo que vamos a hacer es instalar el pasado en este sentido. Una vez pasamos la primera platina la primera placa pasamos a la segunda hacemos un poquitico de presión y una vez hemos llegado a este punto vamos a hacer el ajuste de este perno. El ajuste final que debemos aplicar a este tornillo es de 17 Nm. Para instalar la rueda lo que vamos a tener presente es que tenemos que instalar estos dos bujes. Los dos bujes son exactamente iguales en dimensiones así que no vamos a tener ningún inconveniente de que los dos se nos muevan o se nos crucen. Pero sí es muy importante que los dos los debemos engrasar correctamente para asegurarnos que se queden en su posición al momento de instalar la rueda porque tienden a caerse. Vamos a instalar este buje y vamos a instalar el del lado contrario. Ahora lo siguiente que vamos a hacer y es la parte un poquito compleja de la instalación es levantar la rueda y pasar el eje lo más rápido posible por en medio de los dos bujes. Una vez hemos instalado el eje debemos recordar que el buje como tal debe haber quedado su parte más ancha de diámetro más grande contra la barra lo mismo a este costado el diámetro más grande contra la barra. Una vez hecho esto lo que vamos a hacer es instalar la arandela luego vamos a instalar la tuerca esta no es una tuerca de seguridad así que debemos atender las recomendaciones de Kawasaki con respecto al torque utilizado en esta esta tuerca debe ser torqueada en un valor de 98 Nm para asegurar su perfecto ajuste así que vamos a tener que hacer una muy buena fuerza para asegurarla correctamente. Luego de haber ajustado el torque a 98 Nm vamos a proceder a hacer el ajuste final siempre tenemos que tener presente que este eje y esta tuerca tienen una forma especial ya que esta al no ser una tuerca de seguridad requiere el uso de este tipo de pasadores este fue el pasador original que retiramos si no tenemos la posibilidad de reemplazarlo con un pasador nuevo podemos reutilizar este mismo ya que este va a funcionar como una traba para que la tuerca no se vaya a salir de su posición vamos a utilizar un pasador nuevo lo vamos a instalar este pasador una vez queda en posición lo abrimos en sus dos ojales el siguiente paso es la instalación de la mordaza y lo que vamos a hacer es pronto con la ayuda de un destornillador para facilitarnos la instalación de la misma abrir un poco la ubicación o las pastillas no es obligatorio y tampoco es obligatorio la desinstalación de la mordaza pero cuando no tenemos experiencia es mucho más sencillo reinstalar la rueda cuando la mordaza está completamente abajo o si no tendríamos que hacer que la rueda casara en simultánea con los dos bujes y adicional hacer que el disco entrara en medio de las dos pastillas por eso muestro la desinstalación de la mordaza aquí montamos la mordaza y vamos a instalar los dos tornillos debemos recordar que cada uno de ellos necesita un torque de 25 newtons metro para quedar correctamente fijado de esta manera hemos terminado la instalación de la llanta delantera y hemos revisado rápidamente cómo se instalan las pastillas delanteras vamos a seguir ahora con la instalación de la llanta la desinstalación de la llanta trasera y su posterior instalación vamos para la rueda trasera al igual que en la delantera vamos a iniciar retirando el pasador de seguridad al igual que en la rueda delantera la copa con la que soltamos esta tuerca es la copa 17 y en simultánea por el lado de acá también vamos a requerir la misma llave número 17 para sostener el eje estos son los indicadores de la tensión de cadena ya que en la parte superior vamos a encontrar unas pequeñas marcas y en este mismo vamos a encontrar una marca en la parte de acá esta marca también está en la parte superior o en la parte inferior así que independientemente de la posición en la que lo coloquemos la marca nos va a seguir indicando en qué posición está el tensor de la cadena indiferentemente lo vamos a retirar lo siguiente que vamos a hacer es golpear el eje para poder extraer completamente del mismo y retirar la rueda lo más recomendado es utilizar un martillo de goma ya que con este no le vamos a causar ningún daño ni muesca al eje que atraviesa la rueda nuevamente nos vamos a encontrar con un buje que va al lado derecho de la rueda y otro buje que va al lado izquierdo de la misma manera que en el caso de la llanta delantero ambos bujes son exactamente iguales tienen las mismas medidas así que no hay ningún inconveniente en cómo los coloquemos vamos a retirar aquí en este caso la cadena y tenemos así libertad completa para retirar nuestra rueda en este caso para desmontar las pastillas tenemos que estas utilizan dos pasadores para sostenerlas en su posición para cambiarlas lo que vamos a hacer es retirar estos pasadores y así tendremos acceso a las mismas la instalación de las pastillas es hacer el mismo proceso solamente que al contrario aquí debemos recordar que estamos simplemente mostrando como ejemplo cómo retirar las pastillas pero en el caso de un cambio de pastillas debemos hacer el mantenimiento completo a la mordaza los dos pasadores que van conectando las pastillas van asegurados con un torque de 17 Nm y otra cosa que debemos tener en cuenta es este sensor no lo debemos retirar ya que viene bastante protegido y viene atornillado lo suficientemente bien para asegurar que no lo vamos a dañar en el momento de instalar la rueda para la instalación de la rueda nuevamente debemos recordar la instalación de los bujes que son exactamente iguales los engrasamos para asegurar que se queden en su posición acomodamos nuevamente la mordaza en posición sobre la tijera y lo que vamos a hacer ahora es acomodar lo mejor posible la rueda para tratar de montarla en un solo paso luego acomodamos la cadena entonces aquí con la ayuda del pie empujamos hacia arriba con la otra mano montamos el eje nos ayudamos con el martillo los tensores de cadena que son estos van a ser un poquito estorbosos pero con un poquitico de paciencia vamos a tener en posición nuestro eje y nuestra rueda vamos a asegurarnos que todo haya quedado correctamente instalado que la rueda gire libremente vamos a montar entonces este guía del tensor de la cadena no hay necesidad de soltar los tensores de la cadena para la instalación de la llanta así que una vez tenemos todo en posición lo que vamos a hacer es proceder a aplicar el torque recomendado vamos a montar la arandela luego la tuerca y al igual que en la rueda delantera debemos aplicar 98 Nm de torque para asegurar el correcto ajuste de la tuerca listo una vez hemos ajustado debemos revisar y vamos a mirar que hayan quedado alineados tanto el agujero del eje como el agujero de la tuerca para nuevamente colocar el pasador de seguridad en este caso este pasador está ya bastante dañado así que lo vamos a reemplazar por un pasador completamente nuevo y de esta manera hemos terminado la instalación tanto del eje como del pasador los tensores no se han desacomodado de su posición así que seguimos teniendo la cadena exactamente en la misma ubicación lo que si tenemos es las pastillas un poco abiertas así que la siguiente parte será ciclar los frenos para asegurarnos de que las pastillas ya han sentado correctamente contra el disco ya hemos terminado el día de hoy de instalar las ruedas en esta Versys X agradecemos al club Versys X Bogotá por haber confiado en nosotros para solicitarnos este video y esperamos que a todos aquellos que tienen esta motocicleta o están pensando en comprarla les haya servido porque recuerden el conocimiento es de todos nos vemos en nuestro próximo video síganos en nuestras redes sociales de Facebook Instagram y Youtube denle click a la campanita y nos vemos para la próxima